Estamos conformes con que se hayan escuchado varias de las objeciones que se habían puesto respecto al tratamiento en este debate del capítulo de la letra de la letesca. Entendíamos que obviamente el texto no terminaba de, más que conformar, de entender cuál es la dinámica de la industria, digamos, de la producción y que por ello necesitaba otro tipo de debate aparte. También el oficialismo sacó el capítulo que, digamos, disponía la posibilidad de que se eliminaran, se cambiaran o se generaran una serie de modificaciones a los fideicomisos energéticos dentro de los cuales se contaba el fideicomiso que subsidia el consumo residencial de las naturales y por Garrafa, de zonas frías. O sea, digamos, esto es lo que a nosotros nos da una tarifa preferencial en Chubut y en Patagonia. Esto también fue dejado de lado también frente a las sugerencias y a los aportes siempre dentro de una dinámica constructiva que venimos haciéndole al proyecto que, bueno, por su entidad y por su alcance realmente venimos trabajando muy seriamente y entendiendo que no es que haya cosas, que alguna de estas cosas no se puedan debatir, sino que merecen otro marco y otra profundidad. Yo indicaría de que en términos generales va a ser aprobada, por lo menos los bloques dialoguistas dentro de los que se encuentra el bloque del PRO, además de que es el que pertenezco, además de las permanentes conversaciones que venimos manteniendo con el gobernador de la provincia, Nacho Torres, en términos generales se aprobaría. Y después, bueno, hay algunas observaciones que se van a hacer, bueno, en su momento era la del capítulo de pesca, ya el capítulo de pesca está fuera del tratamiento y, bueno, algunas cuestiones menores han quedado, pero en términos generales se va a aprobar. De todas maneras hay que esperar, va a ser una jornada larga, muy extensa, yo creo que vamos a estar terminando con suerte mañana, aún que no habrá. Pues recién estamos terminando de escuchar a los posicionamientos del bloque, faltan todos los posicionamientos individuales de los diputados, y después la votación en general, a la que se le va a seguir la votación en particular, son 520 artículos y muchos de ellos van a tener su propio debate.